Soy Mimi Barra, con otra de mis composiciones para la orquesta pulense, no pude evitarla. Escúchame. El día que yo te vi, que caminabas el brazo de otro, con tu mirada sentí, con una espina clavando mi pecho, no había nada que decir. Solo por ti mis labios, por un momento sentí, que Dios de mí se olvidaba. Escuro que yo sentí, que el mundo se derrumbaba, todo acabó para mí, mientras con otro andaba. No pude evitarlo, no pude evitarlo, no pude evitarlo. Que se escapara una lágrima, no pude evitarlo. No, 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 no pude evitarlo. No pude evitarlo. Yo me descieron mis ojos, y yo me pensaba, para destruirme, Será necesario, mil hombres armados, pero tú, supiste apuntarme, tirarte a matarme, me estoy desangrando. Pero tú, supiste apuntarme, tirarte a matarme, me estoy desangrando. No pude evitarlo. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Que se escapara una lágrima. No pude evitarlo. No, no, no. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Que me descieron mis ojos. No pude evitarlo. No, no, no. De Colombia para el mundo. Mimibar. Con otra de mis composiciones. No pude evitarlo. No, no, no. No pude evitarlo. No, no, no. No pude evitar pensar que nuestro amor el lento se lo llevó. No pude evitarlo. No, no, no. No, no. Cuando caminabas en brazo de otro, mi corazón así lo entendió. No pude evitarlo. No, no, no. No pude evitarlo. No, no, no. Nada había que decir. Solo por ti mis labios. Y el mundo se derrumbó. No, 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 no. Cinco pesos de volumen. Se acabó. 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 Para los salseros. No, 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 no. Me quedé con la carabina al hombro. Al hombro. Al hombro. No, no, no. Por razón. No pude evitarlo. Es divérselo, por favor. No pude evitarlo. Yo me estoy muriendo por allá, pero no pude evitarlo. ¿Y qué haré yo? Si no me entiendo. No pude evitarlo. No, 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 no. Yo me estoy muriendo por allá, pero no pude evitarlo. No pude evitarlo. Si no te encuentro. No pude evitarlo. Se acabó. Mi gente, soy Mimi Ibarra con otra de mis composiciones. La Mulense con no pude evitarlo.